Es que está de 033, Subject Candlecov, Show Infantil Local. ¿Alguien recorre de este programa infantil? Se llamaba Candlecov y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa. Pero creo que salí en los canales nacionales por ahí de 1971 o 1972. Viví en Irotón en ese entonces. A decir verdad, no me acuerdo del canal, pero me acuerdo que salía por ahí de las 6. Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candlecov. ¿Era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niña. Me alegra saber que no estoy loco. En primer lugar, estoy seguro de recordar al pirata Percy y el miedo que me causaba. Lucía como que estaba construido con partes de otros muñecos, como de muy bajo presupuesto. Incluso, creo que su cabeza era una muñeca bebé de porcelana. Se veía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. Aún no recuerdo el canal y no creo que fuera en el 66. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, Skycell. Creo que Candlecov solo salió por un par de meses en el 71. No, en el 72. Yo tenía 12. Y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver de lo que me acuerdo. El lugar era Candlecov. Y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba Lungistock y el pirata Percy. Que este no era un muy buen pirata porque se asustaba fácilmente. Y había música constantemente. No me acuerdo el nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Jiren, me llegaron memorias cuando mencionaste el Lungistock y el canal 58. Me acuerdo de la prueba del barco. Tenía una cara sonriente con la quijada de abajo sumergida en el agua. Me acuerdo de un especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico a la versión de marioneta para que por fin la cara hablara. Ya me acordé tan bien. ¿Te acuerdas de esto, Skycell? Entonces, tienes que ir adentro. Me dieron escalofríos al leer eso, Mike. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy. Cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o a un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego, la cámara hace acercamientos a la cara de Lungistock pausadamente. Y entonces, él decía su frase, con sus ojos viscosos y su quijada como que se caía, siempre tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que solamente era un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Yo honestamente creía que el villano era el pirata Percy. Tenía apenas como 5 años cuando este programa salía. Sin duda alguna, un combustible de pesadillas. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que ese oro tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Jesucristo, ¿y cómo olvidar al robapieles? ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente, no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente, era un ser bastante escalofriante. Descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto a café. Y su singular capa. Y esos ojos, ¿cómo olvidar esos escalofriantes ojos de vidrio? Que eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. ¿Qué clase de show era este? Su sombrero y capa no estaban cosidos locamente. ¿No se suponía que era piel de niños? Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita le preguntó, ¿por qué tu boca se mueve así? Y el robapieles no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo, Para tomar tu piel. Me siento tan aliviado de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo. Como un mal sueño, donde al terminar la canción del inicio del show, aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras, y todos estaban gritando. Las marionetas se movían de manera extraña, y solo había gritos y gritos. La niña solo se quejaba y lloraba, como si llevara horas soportando todo eso. Me desperté muchas veces con este sueño, y solía mojar mi cama cada vez que lo tenía. Sinceramente, no creo que se tratara de un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. Quizás, solo me estoy fabricando memorias por lo que me has dicho. Pero juro por Dios, que me acuerdo de ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Oh Dios, sí, la niñita. Yanis, me acuerdo de haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que apagué la televisión, y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano, y no tuvimos el valor para encenderla otra vez. Gracias. 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 Gracias.